Quiero que te tires a la aguita, que suba y suba, hay que, ooh, my hair, okay, I'll stop. Antes de empezar este video, que dije dos cosas. La primera cosa es que mi español no es el mejor, se voy a batallar mucho y voy a pararme mucho para pensar lo que necesito que decir. La segunda cosa es que quiero mandarle muchos saludos a mi familia en México, que me dijeron que mire mis videos. So, sí, quiero mandarle muchos saludos a mis tíos, mis tías, mi abuelo, mis primos, mis primas, y especialmente a mi prima Esmeralda que me dijeron que mire mis videos. So, muchas gracias Esmeralda. So, sí, hoy decidí hacer un video que he hecho, pero quiero hacer el español. So, estas son cosas que quiero hacer yo en mi vida, cosas que quiero hacer, que quiero estudiar y cosas así. So, sí. So, la primera cosa es que quiero viajar. Viajar. Yo quiero viajar a muchos diferentes lugares, pero tres de los lugares que quiero viajar, que quiero con toda mi alma viajar, es Inglaterra, Corea, o Japón, Asia, Asia, yo no sé cómo dicen, Japón y Corea, y París. So, sí. So, yeah. La segunda cosa es que yo quiero estudiar cómo hacer películas, cómo escribirlas, pues, estilas y cosas así. Quiero trayatros, escritura creativa, psicología y fotografía. Es lo que yo quiero estudiar. Cuando era chiquita yo quería estudiar las cosas, como ser maestra, pero luego, como lo está haciendo el mundo ahorita, las más cosas que yo quiero hacer es hacer videos, hacer cosas así, lo que yo quiero. La razón por qué quiero hacer esto es porque yo estuve en un lugar difícil hace un tiempo, donde yo me puse bien mal, me puse una terapia bien mal, y lo único que me hizo pensar cómo estoy hoy son videos en YouTube, fotografía y cosas así, son por eso. La tercera cosa es que yo quiero ir a colegio o universidad en donde no es Florida. Yo quiero ir a California o quiero ir a en otro lugar. En este, escuelas de arte, hay muchas escuelas, y si no puedo, aquí hay como dos escuelas bien buenas que quiero ir, so, ya. Y después de qué quiero hacer, lo que quiero hacer después es, nomás, hacer lo que quiero yo. Quiero estudiar, quiero moverme a otro lugar que no sé dónde estoy yo, quiero hacer muchas cosas. Quiero tratar de hacer otro canal que no es este, quiero tratar de hacer, moverme, y quiero trabajar mi trabajo que yo quiero hacer. El sueño que yo tengo es trabajar en un lugar en California que es donde hace videos, y ahí es mi lugar, el lugar donde yo sueño ir a trabajar, so, no quiero hacer este video tan largo porque no puedo hablar tan bien el español, y también, so, sí, so, como hoy yo quiero mandarle muchos videos a mi familia de México y a todos mis seguidores que hablan español, so, sí, trataré de hacer otro video en español cuando tenga tiempo, pero ahorita, con la escuela y todo lo que estoy diciendo, ahhh, nada, pues eso es feo. Ah, sí, so, los quiero mucho, los veo en el segundo video, y bye.